Con el boom del ciberespacio ha surgido una nueva comunidad global en torno a las redes sociales, donde ha entrado en juego una nueva moneda, la aceptación social, que se mide en likes y seguidores. Así hemos pasado al dime cuántos te siguen y te diré si existes. Bajo este principio han surgido los influencers, que pasaron de ser una moda a la profesión del siglo XXI, como también se la ha llamado. ¡Hola preciosos! ¡Bienvenidos! ¡Un día más! Celtic Park, empate a dos entre el Celtic y el Atlético de Madrid. Pero hay mucho más, y especialmente el tema económico, puesto que la guerra no es eterna. Estas personas son, en la práctica, líderes de opinión que arrastran una comunidad de seguidores y monetizan sus contenidos en un negocio donde, la mayoría de las veces, la mercancía suele ser el usuario. A través del influencer, las marcas y empresas traen a nuestras pantallas la publicidad que, de otra manera, tal vez no quisiéramos consumir. Algunos viajan por el mundo, visten de marca, muchos tienen cuerpos esculturales y pareciera que tienen vidas perfectas. Su éxito justifica su estilo de vida y los convierte en íconos. Así queremos vivir lo que ellos viven y tener lo que ellos tienen. De esta forma, se refuerzan los seguidores una cultura de las apariencias, donde vale más proyectar que vivir. Pero igual de preocupante, es cuando el mensaje de un influencer capta más atención que el de un especialista, o cuando emite opiniones de temas que desconoce. Así también ocurre con esos que se dedican a compartir experiencias extremas e incluso poner retos a su público para ganar seguidores. Por desgracia, esto no siempre acaba bien. Tan solo el pasado agosto perdieron la vida tres influencers debido a sus propios contenidos. Entre ellos, fue notorio el caso de una joven rusa, famosa por compartir sus comidas y dietas veganas, las mismas que acabaron con su vida. Vemos entonces que el fenómeno de la influencia puede ser un arma de doble filo, donde también hay daños para quien le ejerce. ¿Qué hacer entonces? La clave podría resumirse en dos palabras. Para el influencer, profesionalización. Y para el usuario, formación. Los creadores de contenido deben asumir el poder de la influencia como una responsabilidad personal y profesional. Hablamos entonces de garantizar la veracidad en las informaciones, evitar prácticas o retos que puedan atentar contra la salud y la privacidad de los seguidores. Han de cuidar también un discurso basado en el respeto y la tolerancia. Y por último, un influencer debe mantener su autenticidad en lugar de montarse a un personaje para atraer patrocinios y seguidores. Por otra parte, los usuarios tienen la tarea de educar a los menores en el uso responsable de la tecnología. Por ello, se recomienda a los padres el acceso a las redes sociales en familia o espacios comunes, así como el uso de herramientas de control parental para monitorear la actividad de los pequeños. De igual forma, es importante para los usuarios distinguir la información del entretenimiento y comprender que los influencers no son medios de prensa ni de divulgación científica. Por tanto, vale la pena cultivar un sentido crítico para distinguir cuándo algo nos aporta y cuándo nos están manipulando. Al principio puede que no sea simple, pero apostar por una influencia responsable es también una forma de ser libre. Para este espacio, Alejandro López.